Míralos, que son hermosos. Que bonito. Somos el deporte mexicano por excelencia. Un deporte lleno de tradiciones. Hermoso, sí. Que bonito, que bonito. Y listas, nada malo tampoco. Hello, hello mi gente, ¿cómo vamos muchachos? Uy, me sacaste la última ropa. Que vos, que vos mis bros, ¿qué hacen? Oiga, estamos a nada, esto es mil. Vamos a decorar este fondo blanco, ya le dijimos como el botón, la bandera mexicana y la bandera colombiana, pero ayúdanos a llegar a esos diez mil para tener ese diez mil. A esos cien mil seguidores y vamos a totearla. Síganos. Bueno, muchachos, ¿qué tenemos para hoy? Oye, amor, encontré un video muy bacano del canal de Sedena, que es un canal que a mí me encanta porque subió un contenido muy bacano del canal mexicano, Sedena MX, de, se llama Nuestras Raíces Hidalgo, la cuna de la charrería. Sabemos que la charrería es súper, súper, es el deporte nacional mexicano, ¿no? Sí, claro, es el deporte nacional mexicano. Entonces vamos a reaccionar a este video. Yo lo vi, dije, vi el título. Yo no, obviamente, no lo vi. Mi título lo dije, vamos a verlo. No sé ni de qué va. Obviamente Sedena, obviamente es del Ejército Nacional Mexicano. Entonces vamos a reaccionar a este video. Y bueno, ojalá, no, ojalá no. Nos va a sorprender. Sí, sí, sí. Sí, yo sé que sí. Go. Nuestras Raíces. Ejército de fuerza. Uf, arrancamos la chimba. Hidalgo. Hidalgo. Hidalgo hemos reaccionado. Creo que no, ¿sí? Hidalgo. 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 Existe un lugar llamado Plaza del Charrón Hidalgo. No, y mírame el tamaño. Sí, es un centro como en convenciones enorme. Uy, shh. Bueno, sigamos. Pero ya nada más ahí, me gustaría reaccionar a eso. Representamos el deporte mexicano por excelencia. Mirad esa locura. Un deporte lleno de historia. Uf. Que en conjunto forman un desfile de este color. Deporte que es parte de nuestra gran celebración. Que nos simboliza y nos hace palpitar el corazón. Con orgullo lo decimos, somos Hidalgo, la cuna de la charrería. ¡Ay, qué bonito! Con orgullo lo decimos, somos México. Uf. Es aquí, en el corazón de Hidalgo, donde el ejército y la charrería evocan una misma historia. Hombres, portando con orgullo su atuendo de charro. Floreando en el centro del ruedo, erizándonos la piel en cada suerte. Demostrando con valentía lo que durante tantos años de trabajo y dedicación han conseguido. Representando nuestro estado. El amor por la charrería, sus colores y el deporte. El amor por México. Oiga, ¿sabes que me gustan estos videos de Sedenda? ¿Quién? Que los hacen muy épicos. Muy bonito. O sea, si uno es sincero mexicano y desperta como ese sentimiento de ¡buf! ¿Qué nota, no te parece? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, ¿no? Como que ese sentimiento como de ¡uy, este video! De patriotismo. De patriotismo. O sea, uno es sincero mexicano, acaba de sentir ese feeling. Ahora imagínate tú siendo mexicano y diciendo ¡buf! Sí, o sea, lo siento así. No sé, no sé si te pasa. No les pauses todavía. Viendo esta imagen así, no sé si es impresionante o porque justamente acabamos de ver el video anterior que se hablaba de la mariposa monarca. Sí. Mira el vestido de la chica. Sí. Parece una mariposita así, una mariposa monarca. Puede ser. Sí, pero rosadita. Sí, exacto. Se me hizo el... Porque sí, es verdad que es la referencia al video anterior. No sé si de pronto fue por eso que justamente dejaste ese pausado ahí. Sí. Y me parece que se ve bonito. Fue sin querer, ¿no? Sí, realmente fue sin querer. Va a ser una frase muy épica que le aprendí en mexicano. ¿Qué? Todos los movimientos están fríamente calculados. Todos, todos. Dale. Sí, se ven muy bonitas, mira. Escaramuzas que montabas a caballo crean un espacio lleno de adrenalina y unión. Muy impresionante. Que son parte fundamental de las tradiciones mexicanas. Sí, divinas. De hecho, yo sé que nos van a decir. Estoy segura que nos van a decir. Muchachos, tienen que reaccionar a los desfiles de las escaramuzas. Las competencias nacionales que hacen ellas, sí, ya lo hicimos, ya lo reaccionamos. Es verdad. Déjenme decirles que es la cosa más brutal que yo he visto en mi vida. Hicimos una de las campeonas del 2019. Las campeonas. ¿De dónde eran? Impresionante. Ay, no, amor. No me acuerdo. Uy, pero bacanísimo. Pero demasiado brutal. Cómo se cruzan, cómo van cabalgando. Yo no sé qué es más impresionante si vienen los caballos o a ellas controlándoles todos los movimientos que los caballos hacen. Como van cabalgando a la tonada de la música. No, es muy impresionante. Es demasiado superponente. De verdad que eso es arte. Sí, sí, sí. Es un piezo lleno de alegría que refleja valor, disciplina y patriotismo. Valores militares de los cuales los charros son dignos representantes. Al montar a sus bestias, militares y charros tienen en común un gran espíritu de valentía, arrojo, destrés y precisión que son fundamentales para alcanzar el triunfo. Tienes toda la hijo de mar de razón. La manera en que como se den a hacer los videos son como que se llenan de orgullo y patriotismo el tema, además, porque es que estamos claramente hablando de la historia de la cuna de la charrería, pero inmediatamente pasan al ejército. Hablando al ejército. Sí, sí, sí. Pasan acá. Un mix. También un mix. Tú no sabes en qué momento tú dices, bueno, en qué momento dejamos de aquí y volvemos acá y tal. O sea, espectacular el contraste que está pasando. Me giras así porque es que justo tengo la cámara enfrente. Esta. Exacto. Por eso me quede como que y ahí pasa a charro y tan, tan, tan. Impresionante. Y tú de valentía. Esto es re épico. Y ahí. Estrés y precisión. Re épico. Que son fundamentales para alcanzar el triunfo. Sí, ves, van pasando de charros a ejército. Se lo va a llevar. Claro. Velo. Oh, ahora eso es otra cosa. Tienen entrenamiento de charros. Por las grandes hazañas de la charrería, se les ha considerado la tercera reserva de caballería del ejército mexicano en la lucha por la libertad y justicia de nuestro país. Wow. Míralos. Qué bonito. Qué bonito. Somos el deporte mexicano por excelencia. Un deporte lleno de tradiciones. Hermoso. Qué bonito, qué bonito. Somos de donde nace esta historia, que hoy nos lleva a recorrer cada rincón del país. Este video estaba, pero... Presenta el taller mundial, un deporte que ha trascendido. Tanto que hablamos de este tema y no tenemos a la... nunca hemos reaccionado a los charros con el lazo. No. Y nos han recomendado mucho verlos, porque como ese tema también es el deporte nacional, ver cómo hacen el tema de moverse con el lazo. Toca hacerlo. Eso no lo hemos hecho. Pues podemos buscarle pronto para mañana o luego de la próxima semana. Este video, sí, yo sé que van a poner muchos acá, pero ojo, ustedes saben que tengo que esperar a que podamos reaccionarlo, pero déjenos aquí videos de ese tema de, ¿cómo se llama eso? El arte del lazo, le voy a decir. Eso tiene un nombre específico, pues para ver si lo podemos reaccionar. Estás emocionado, un beso, un beso, un beso, un beso. Somos quienes aman su patria, que llevan arraigados los colores de la bandera y la alegría que nos caracteriza como un solo pueblo. Esto es lo que somos. Estas son nuestras raíces. Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Hay algo muy importante. Hay algo muy importantísimo que como experiencia les voy a decir. ¿Qué falta aquí en Colombia? ¿Qué ideas? Y es que haya un programa como este de Sedena que haga que usted le tenga amor a su ejército, porque no hay nada más importante para un país que sus ciudadanos y sus compatriotas se sientan seguros y se sientan representados en el ejército que tienen. Ah, pero colombiano en general, sí, sí, cree mucho en el ejército colombiano. De pronto en el ejército, sí, pero no tanto en la policía. Es que la policía es otro cuento. ¿Ve? Entonces esa es como que la cosa que uno, y si no estoy mal, incluso. Y en México, pues seguro que pasará igual. O sea, la policía... No sé, ustedes confirmanos ahí, pero yo siento que como que aquí se falta un poquitico más como que aquí se apoyo a mostrar ese tipo de cosas. Sí, es verdad. Falta como un programa siguiente de semestre. Exacto, porque del ejército no hay mucha cosa. O la nota yo no he visto. Yo tampoco la he visto. No importa que vaya, pero no me he buscado bien. Bueno, o sea, no sé. Amigos, gracias. Qué gran videazo realmente Sedena es dejarle unos videos espectaculares, llenos de patriotismo. Pues por eso lo digo. Es demasiado espectacular. Y la chillería es una idea impresionante. Hay que investigar más y traer más videos de la chillería, ¿sabes? Sí, me encantó. Y ese arte del lato, uf, se me olvidó cómo se llama. ¿Saben qué? Lo tengo en la punta de la lengua y no me acuerdo cómo se llama. Amigos, se les quiere. A ver, vamos a ver un próximo video, chicos. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.